hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría mazatlán frente a pumas por la jornada 14 del torneo closura al niga mx 2024 con hugo gonzález en el arco jose madueña facundo almada luis sánchez y jair díaz serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría a sergio flores andrés montaño más arriba en la medina costado del prete en josué colman y en el ataque estaría solo luis amarilla por su lado el equipo del técnico gustavo lemma comenzaría con julio gonzález en el arco pablo benevendo lissandro magallán mateo cazares y pablo monroy conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría césar huerta rodrigo lópez y bulice rivas y en el ataque tendríamos a guillermo martínez y eduardo salvio este partido se desarrollará en el estadio el encanto este 5 de abril a las 19 horas de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones mazatlán se encuentra en el puesto número 14 con 12 puntos mientras que pumas se encuentra en el puesto número 11 con 17 unidades lionel messi ya había tomado la determinación final sobre ir o no a los juegos olímpicos desde 2024 según reveló spin argentina messi quiere otra cosa los vaivenes de su estado físico la agenda apretada en la prioridad de la copa américa lo bajan de parís por ahora messi tiene como objetivo ganar la mls con el inter miami si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo